Puedes gritar en el mundo entero que si mi amor estás completo Y olvidaste nuestros sueños, lo siento pero no te creo Qué fácil esconder el fuego, decir que ella te hace más feliz Si por mí no sientes nada, por qué me esquivas la mirada, no entiendo Lo único que quiero es que vuelvas, que llames de vuelta En serio déjate de tanta hipocresía Lo único que quiero es que entiendas, que duele tu ausencia Tus besos me han dejado cicatrices y nadie me hará poderlos borrar Recuerdo cuando me decías que era el amor de tu vida Y yo tan tuya me sentía, amando hasta tus manías Ya no te digas más mentiras, tú sabes bien que ya no eres feliz Pero no haces nada por ese orgullo que te mata No entiendo Lo único que quiero es que vuelvas, que llames de vuelta En serio déjate de vuelta En serio déjate de tanta hipocresía Lo único que quiero es que entiendas, que duele tu ausencia Tus besos me han dejado cicatrices y nadie me hará poderlos borrar Tus besos me han dejado cicatrices y nadie me hará poderlos borrar Tus besos me han dejado cicatrices y nadie me hará poderlos borrar Tus besos me han dejado oficial Tus besos me han dejado cicatrices y nadie me hará poderlos borrar Tus besos me han dejado cicatrices y nadie me hará poderlos borrar Gracias.